La Municipalidad de San Carlos, la Escuela General Sofanor Parra y la Comunidad San Carlina se adhieren hoy a la celebración del 89º aniversario de Carabineros de Chile institución policial fundada el 27 de abril de 1927 por el entonces Vicepresidente de la República, el Militario y Político General Carlos Ibáñez del Campo a lo largo de los años y como depositarios del mandato de una nación que pese a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales ha procurado siempre orden, paz y seguridad para todos los chilenos sus 89 años de existencia institucional le han permitido contar con las condiciones humanas y logísticas necesarias para responder a los actuales desafíos que la sociedad chilena plantea Para referirse a los 89 años de labor policial de Carabineros de Chile al uso de la palabra el señor Comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de San Carlos Mayor Eduardo Yusón Zanquitrán Es grato para quien les habla poder dirigirse a ustedes en esta ceremonia tan importante para Carabineros de Chile que ya el próximo día 27 de abril cumplirá 89 años de vida tiempo que no representa el final del camino sino que por el contrario representa la continuidad de este proceso de orden, de paz y de tranquilidad que integrado a la experiencia, capacidad, sabiduría y entrega permiten acrecentar aún más el accionar en búsqueda de nuevos horizontes que unidos al progreso y alcances tecnológicos propios del área cultural harán más adelante nuestra institución El árabe mínima de Chile que es de color verde opaco, sin brillo pero también sin manchas somos el orden y la ley hecha carne en cuya representación tenemos el deber de ser callados e incorruptibles somos personas con buenos sentimientos que abojemos al menor de palido a la mujer injustamente herida al anciano abandonado pero somos también una fuerza que no duda en actuar contra la delincuencia contra aquellos que han parado en el anonimato y oscuridad pretenden crear un clima hostil y de inseguridad contra ellos no los tiembla la mano somos garantes de la ley y de mientras existamos la existencia de la ciudadanía puede estar tranquila porque somos hombres de honor que juramos ante nuestra patria y nuestra bandera rendir nuestras propias vidas si fuese necesario en defensa del orden y de la patria más allá del mandato constitucional es por ello que hemos dicho y repetido en otras ocasiones que ser carabinero no es una profesión más es un estilo de vida es aquí que el carabinero se identifica con las raíces mismas de nuestro pueblo existe un vínculo inedumible permanente con el hombre la mujer y el niño de toda condición social sabiendo que al tender una mano para requerir ayuda encontrará el carabinero dispuesto a ayudarle para finalizar mis palabras especial mención y agradecimientos deseo realizar el día de hoy a las autoridades de la comuna como lo es el que reconoce nuestra labor a nivel nacional como lo es en el rescate de heridos asistir partos prematuros concurrencia a incendios terremotos aluviones inundaciones en el medio de contagios de epidemia etc. y también como olvidarnos del listado de más de mil hombres que en el cumplimiento de la sagrada promesa del servicio público prestada frente al estandarte patrio e invocando a Dios como testigo dieron su vida y aportaron para que nuestra institución sea la que hoy en día ese de hoy en día la más prestigiosa del país y con la que yo y mis demás camaradas nos encontramos orgullosos de poder pertenecer asimismo quiero hacer llegar mi afectuoso saludo a las esposas madres hijos y parientes cercanos de los integrantes de esta gran familia que es Carabinero Chile pintándonos a todos y cada uno de sus integrantes a una constante superación profesional y personal reafirmando nuestra vocación de servicio mediante nuestro apego leal a la constitución política y a las leyes de la república junto a los principios postulados que nuestra querida institución de asilo exige y a ustedes ciudadanía aquí presente enséñenle a vuestros hijos que el Carabinero es una persona dispuesta a ayudar prontamente cuando las circunstancias no lo meritan díganle que somos personas cuya filosofía es trabajar por un mundo mejor así ellos entenderán la razón de ser de nuestra institución y nos apoyarán justamente díganle que es un carabinero que es díganle que es un amigo que es capaz de esto que es capaz de todo muchas gracias La alumna señorita Catalina Quezada González del sexto año A de la escuela general Socorro Parra de Rosilla nos recitará el poema titulado Homenaje a Carabineros Homenaje al Carabineros del poeta San Carino Carlos Díaz Maldonado Servidor de tu tierra ancestral tu bandera tu Padre y tu honor son tus fieles principios de entonces estrategia hombría y valor nunca dejes de ser hombre justo del valiente y el débil también que tu nombre se escuche en el mundo y te recuerden como hombre de bien en tu lucha contra la injusticia te levantas defendiendo al Rey democracia le llaman algunos o el deber en favor de la ley es muy noble tu justa batalla esperando que la ley defina arriesgando tu vida en la calle o esperando la muerte en la esquina por haberle jurado a la patria defender su bandera y su honor hoy te lleves como un estandarte Chile entero te admira el valor hoy te vengo a entregar estos versos son humilde respeto por vos y que los hombres te tengan presente nunca olvides tu patria y adiós en el día de hoy cuando nuestra comunidad está orientándole su gratitud y reconocimiento a Carabineros de Chile la Municipalidad de San Carlos ha estimado hacer entrega de distinciones y reconocimiento a algunos funcionarios pertenecientes a la votación de la Primera Comisaría de San Carlos solicito pasar a recibir estas distinciones a los siguientes Carabineros por su destacada labor diaria su oficial mayor Juan Agurto Valdés por haberse desempeñado durante su larga trayectoria en una de las labores más relevantes de la institución por la responsabilidad y trascendencia que su cargo conlleva cual es el de su oficial de guardia debido a que es quien brinda la primera acogida a las personas que concurren a solicitar la ayuda y orientación de Carabineros de Chile desde hace 12 años a la fecha y de manera ininterrumpida ha cumplido esta importante función demostrando real interés y compromiso para con sus deberes profesionales y entregando un servicio óptimo a la ciudadanía lo que conlleva otorgar un justo y merecido reconocimiento a su destacado trabajo profesional su oficial Luis Cisternas y Rivarra por su destacada gestión como jefe de la sección de investigación policial CIP de la primera comisaría San Carlos logrando detener a una banda de delincuentes dedicado al robo de plazas de peaje que eran buscados por cometer este ilícito en diversas regiones del país éxito que se debió a su perspicacia policial lo cual logró concretar con éxito la diligencia con la cual es reconocido en su desempeño profesional su oficial Manuel Guerra Romero por su importante labor en la oficina de relaciones comunitarias de la primera comisaría San Carlos el que constantemente se encuentra entregando información de todas las campañas y acciones de carabineros de Chile con la ciudadanía Sargento primero Manuel Cerda Labril por su destacada labor en la primera comisaría San Carlos evidenciando en cada servicio su amor y compromiso con la institución sentido de responsabilidad y compañerismo logrando sobresalir por sobre sus pares siendo un ejemplo a seguir por el personal subalterno Sargento primero Carla Ramírez Olea por su trabajo compromiso y lealtad que demuestra día a día siendo parte de la sección de investigación policial de la primera comisaría San Carlos como también apoyando siempre la gestión de mando de sus superiores dejando de lado muchas veces su horario de descanso entregándose por completo hacia sus obligaciones profesionales Sargento primero Miguel Vera Araneda por su carisma responsabilidad profesionalismo dedicación hacia el servicio en cumplimiento de sus deberes profesionales en su desempeño como uno de los oficiales de guardia de la primera comisaría San Carlos demostrando las cualidades descritas en cada servicio que realiza siendo un ejemplo de entrega conocimiento y capacidad de interés por compartir esta virtud con el resto de personal a cargo de la primera comisaría cada uno de ellos recibirá un pedido oficial gracias felicitaciones un millón muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 presentes, el señor alcalde comunal, don Hugo Nayibie Prie Ascura. La verdad es que es un orgullo cuando uno puede decir, señalar o expresar algo sobre Carabineros de Chile. Como decía el mayor, en realidad esta no es una profesión, al final es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de, como los bomberos que aunque tienen, pero el que no siente ese afecto, esa instancia y esa moralidad y esa integridad de jugarse la vida, ya no es ya, a veces fines de semana, festividades, tiene que llevarlo muy dentro del proceso. Y no es entonces, como bien lo dice usted, una cuestión en que cualquiera está en Carabineros y cualquiera quiere ir a Carabineros y participar, sea en los grados menores, sea en la socialidad, en los oficiales o en los cargos ya más altos que tienen también dentro de sus cargos. Y qué lástima cuando empezamos a vivir señales en más de un gobierno. Yo no voy a politizar porque nunca me ha gustado politizarme. Pero en todos los trayectos de la vida desde que Carabineros fue fundado, hace 89 años, hemos vivido experiencias políticas. Y a veces las direcciones políticas no son lo que todos esperamos. Yo creo que celebrar 89 años no es solamente decir feliz día Carabineros. Tenemos que reconocer que en Chile tenemos un problema de cultura, tenemos problemas de leyes y normas y tenemos un problema de respeto a la ley. Y no estamos ajenos a preocuparnos del riesgo y seguridad, como dijo por ahí un periodo electrónico que tenemos en San Carlos, que se entretiene hablando cabezas de pescado. No estamos ajenos, estamos claros y estamos luchando pero nosotros no somos quienes para poder llegar y absorber y asumir la totalidad del compromiso. Como municipio, la legalidad parte de una pirámide que tiene la cabeza arribita y que lo que hace bien chorrea bien y lo que hace mal chorrea mal y nos imprime y nos deja todo empapado de lo bueno o de lo malo. Así que me valió felicitarlo en nombre de todos los carabineros de Chile, en nombre de toda su gente y a toda la comunidad que está por respetarlo, que está por hacer una comunidad mejor y que está por implementar la cultura, la ley y el respeto que corresponde en el día a día. Muchas gracias. El grupo forrólico Antugue, lugar del sol, de la Escuela General Zofarro Padre de Mociña, nos interpretará a continuación tres cuerdas. ¡Suscríbete! Suele ser poco durable, ay, 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 todo vio, todo vio, lento el querer, amores he tenido, ay, 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 amores tengo, todos los he dejado, ay, 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 a ti te quiero, amores he tenido, ay, 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 amores tengo, a ti te quiero, sí, ay, 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 te quiero siempre, aunque me ofre y pide, ay, 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 toda la gente, me quiero y te he querido, ay, 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 y no me olvido. Hay algo de lo que recién nos estamos enterando, nuestra capitán Lorena Todo, en este día de hoy, está de cumpleaños. Así que, y la vamos a pedir, y la vamos a pedir otra noticia. Y la vamos, tomanos todos los tiempos y unes, y la linda, 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 feita, feita, comuna. Y la linda, 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 El guapo bosque, el cuna, coelé el conchillá. El guapo bosque, el cuna, coelé el conchillá. En el llanto, en el circuito, en el polígono, porque nunca hay que irnos a la iglesia, en el circuito, en el circuito, en el circuito, en el circuito. El himno del cadenillero de Chile, en esta especial ocasión, será interpretado por el cono de la Escuela General Zoborón Barra de Mociña, dirigido por la monitora señora Alicia Carlos Obre. El Carpillero de la Nación El sacrificio Somos emblema Carabineros de la Nación No se van a acechar La paz del nido Toda inocencia se fabricó Vamos sin miedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!